Son 20 años los que lleva el negro Galdámez como feriante del estero Marga Marga, un oficio sacrificado que disfruta de modo particular cuando con picardía grita las frutas de la estación para atraer a sus caseros. Siendo caballero para gritar y el grito que sea bonito, digamos que llame a la gente, pero educadito el grito, no así grosero como es uno típico del comerciante de la calle, de la feria, que siempre anda con el doble sentido. Cada día son más las personas que compran sus frutas y verduras en las ferias libres de la región. La razón, el trato es más personalizado y los precios son entre un 40 y 50% más baratos que en el supermercado. Se ahorra bastante en realidad, la verdura en los supermercados es supercar. El supermercado porque la gente va con tarjeta, aquí tiene que venir con plata, lo que pasa es que aquí es más fresco, es todo del día y es más barato, mucho más barato. Precios convenientes y calidad a toda prueba, más aún cuando la compra se hace en medio de una relación de confianza y fidelidad, como la que se establece entre los caseros y caseras. Me dan lo bueno, entonces no tengo para qué estar eligiendo porque ellos me dan lo que yo necesito. Nosotros dependemos del casero, entonces mientras mejor atención le demos, o una tallita que le echemos, ¿cierto?, para que el casero vuelva. Una situación que también está mejorando la seguridad, como ocurre en la Feria de Avenida Argentina de Valparaíso, donde Carabineros dispone de un contingente especial cada miércoles y sábado para evitar la ocurrencia de robos por sorpresa. Carabineros está planificando servicios policiales, ¿no es cierto?, para que la gente pueda venir a una feria que nos favorece a todos, ¿no es cierto?, y pueda venir a comprar tranquilamente porque Carabineros hay en el lugar. Seguridad que se suma a la de los propios feriantes quienes se organizaron con estos chalecos distintivos para brindar más seguridad y confianza a los clientes que concurren a comprar a este recinto abierto. A identificarnos quiénes son las personas que realmente trabajan en la Feria de Avenida Argentina, para que no tengan ningún problema en absoluto. Ferias libres que también se están modernizando gracias al aporte del gobierno. Cercoteca, a través de un concurso, destinó 51 millones de pesos para el equipamiento de cinco ferias libres de la región, entre las que se cuentan Belloto Sur, la Feria Número 1 de Villa Alemana, la Feria de Limache y la Feria Libre de San Antonio. Un monto de 6 millones 800 para hacer módulos de fierro, porque nosotros no solo estamos aquí estables, sino que emigramos, andamos en diferentes lugares, entonces para tener módulos armados, todos iguales. Ferias libres que se modernizan en equipamiento y seguridad, y que además de ofrecer un bajo precio, aseguran a sus clientes productos de calidad, además de un trato cordial y personalizado.